Flor, ¿cómo te va Cristiano? Un abrazo grande para vos también y a toda la audiencia. A ver, ¿qué elegimos para hoy? Se complica la exportación de limones en Tucumán. Y hablamos específicamente de la provincia de Tucumán, porque es un problema interno de la provincia de Tucumán. No lo tiene Jujuy, que también exporta limones, ¿sí? El conflicto está planteado entre cosecheros y las empresas citrícolas, que están cortando la ruta, están cortando los accesos a las fincas, no permiten el ingreso a las plantas procesadoras. Hace dos semanas que este conflicto en Cierna está planteado y se está paralizando el tema de exportaciones, empieza a haber graves conflictos en esta situación, ¿sí? Se ha firmado una paritaria en el mes de marzo del 40.6%. Esto es lo que hoy se desconoce. Arrancaron fuertes negociaciones. Hay que recordar que Tucumán produce el 80% de los limones del país. O sea, es una plaza muy, pero muy importante, ¿sí? Han arrancado negociaciones entre la Asociación Citrícola del NOA y la UATRE, que es el gremio, ¿no es cierto?, que fiscaliza a estos trabajadores, donde se está negociando un salario de 2.400 pesos el jornal y 77 pesos con 41 centavos la maleta, que es la maleta en la caja de 20 kilos de limones, ¿sí? Donde se cobra también por tanto, en acuerdo a lo que logran cosechar. ¿Qué es lo que ofrece la empresa? Están ofreciendo 1.700 pesos el jornal y 60 la maceta. O sea, estamos hablando de diferencias grandes. Lo peor de todo esto es que los empleados autos convocados que están en la ruta y que están paralizando no solamente al sector limonero, sino que está generando gravísimos conflictos a toda la industria y el comercio tucumano, están planteando una situación diametralmente opuesta. O sea, desconocen todo tipo de negociación que están llevando adelante la UATRE y la Asociación Citrícola y pretenden ni siquiera los 2.400 pesos de jornal, al cual no pueden arribar, sino que están pidiendo una suma de 2.500 el jornal y 100 pesos la maleta de los 70 que están ofreciendo, digamos. Así que está lejísimo de solucionar el conflicto. La provincia de Jujuy no tiene este conflicto. Ledema es el gran productor citrícola, ¿no es cierto?, del país. De hecho, en el año 2020 fue el mayor exportador de cítricos con 27.943 toneladas, pero de esta el limón es absolutamente incipiente, es el tercer año fuerte en materia de exportación, ha exportado 4.537 toneladas en el año 2020. Ledema logró ya abrir, ¿no es cierto?, los grandes mercados europeos para entrar con sus limones. Así que es un problema netamente en la provincia de Tucumán que tiene muy preocupado esta provincia. El otro tema, fallo de la Corte Suprema de Justicia en la Nación. ¿Qué hace cada provincia? Bueno, este es el gran interrogante. Está el fallo fuertemente cuestionado. Hemos visto la declaración hecha, ¿no es cierto?, desde el gobierno. Hoy la imagen era la presencia, ¿no es cierto?, del titular de la Cámara de Diputados, de la vicepresidenta de la Nación, titular de la Cámara de Senadores, del presidente de la República, de ministros, del gobernador Kicillof. Una imagen de unidad, como ellos mismos lo planteaban, criticando fuertemente, ¿no es cierto?, el fallo de la Corte y generando una situación de ripidez bastante grande. Pero en este marco, el DNU abarcaba 87 distritos en 15 provincias. Para ello era obligatorio. ¿Por qué? Porque eran zonas categorizadas como de altos riesgos. ¿Y qué hace cada una de estas zonas? Bueno, la Ciudad Autónoma, que es la que genera el fallo con su presentación, evidentemente, ¿no es cierto?, que no va a acatar lo que dice el DNU. ¿Pero qué está pasando con el resto de las regiones? Mendoza ha tomado una actitud similar. Ya no lo venía acatando, lo había anticipado. Lo que ahora pasa es que este fallo, entienden ellos, legitima esto y no tienen que hacer ningún tipo de presentación, sino que están incluidos en el mismo, digamos, y por lo tanto avanzan de su manera. No tienen clase, entienden que esto lo legitima. O sea, están con las clases, mejor dicho, presenciales. Santa Fe tiene problemas solamente en Rosario de Santa Fe y en la localidad de San Lorenzo. Han dictado por el término de siete días, una semana, las clases virtuales y están en plena negociación. ¿Qué es lo que dice Santa Fe? No tiene ningún sentido enfrentarse cuando son solamente dos regiones donde están negociando algunas condiciones distintas también para estar catalogados como zona de alto riesgo y poder salir de la aplicación del decreto. Córdoba sí se ha beneficiado con esto, tiene regiones que están incluidas acá y ya ha dicho que va a mantener, ¿no es cierto?, la presencialidad como prioritaria en el marco de su enseñanza, tanto primaria como secundaria. Entre Ríos tiene siete días de virtualidad que ha determinado, son seis los departamentos en la provincia de Entre Ríos y al cabo del séptimo día todavía no reflejó qué es lo que iba a hacer. La intención del gobernador Bordet es volver a la presencialidad y podría ser alguna presencialidad también partida. Misiones 50 y 50 tiene localidades donde ha tomado la actitud, ¿no es cierto?, propia de decir, acatamos por una parte, en otras no, todo depende de la confiabilidad que vive cada región, del transporte, una serie de factores que han elaborado. San Luis, la presencialidad está marcada, pero es optativa. Puede la gente no ir y el Estado tiene la obligación de garantizarle la educación. San Juan adhiere al decreto, pero da clases presenciales. No se entiende muy bien, pero hay una adhesión simbólica, porque el tema de discusión fuerte es el tema educativo, evidentemente. Adhiere en todos los otros factores, pero en el tema clase de la clase. ¿Y quiénes adhieren a la no presencialidad, a la virtualidad, en forma lisa y llana, dentro de lo que están incluidas en esto, es Buenos Aires, es Chaco, es la provincia de Tucumán, es Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Distintas situaciones en cada uno. Usted dirá, ¿por qué nombra Jujuy? Estoy nombrando solamente las 15 provincias de alto riesgo, Jujuy no estaba incluido en el DNU, no tiene ninguna región marcada en este conflicto. Y en otro tema, ¿qué pasa con la obra pública en Jujuy? La gran pregunta. Hoy en el noticiero Canal 4 se lo abordó, porque si usted se pone a evaluar en los últimos días, se va a dar cuenta que muchas expresiones de la senadora Jacopo, del gobernador de la provincia, de ministro, marcan este tema. La obra pública paralizada en la provincia de Jujuy, sobre todo la que viene nacional. Usted dice, pero bueno, los índices en la provincia son buenos. Usted lo escucha a Cárdenas, dice que es positivo. Lo escucha Medina del IPEC y dan buenos resultados. El empleo ha crecido, ¿no es cierto?, un 9% respecto al mismo mes del año anterior, en el mes de febrero. O sea, hay muchos signos que son positivos. También hay que ser sincero. La implicancia, ¿no es cierto?, del empleo en la construcción tampoco es relativamente importante. Hay 3.000 empleos en blanco, digamos. O sea, hay que entender también que muchas veces la suma de estas no mueve mucho el amperímetro. Ahora, ¿dónde está la situación esta? ¿Por qué ha crecido? Claro, ha crecido mucho la obra pública, pero con financiamiento distinto. Y Jujuy, paradigmáticamente, se da esta situación. Donde tiene, por ejemplo, hoy, más de 24 escuelas en construcción. Ayer se iniciaron las obras en la escuela de Tilcara, donde tiene estas escuelas que están hechas con un financiamiento distinto, ¿no es cierto?, un financiamiento internacional que se logró a través de Cauchari, ¿no es cierto?, que es de donde van a salir los fondos para pagar este financiamiento. Tiene la obra, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que también se da una particularidad distinta. Es la venta, donde se ha constituido un fideicomiso, la venta de los bienes que tenía el Estado Provincial a través del Banco Provincia Residual. Bueno, con esta venta se está constituyendo el Ministerio de Educación. Hay obras que se están haciendo a través de la Secretaría de Energía, digamos, con un financiamiento distinto y estas obras sí están funcionando. Hay muchas obras que son netamente privadas pero que han motorizado fuertemente el aspecto de la construcción que están haciendo las mineras. Las mineras están trabajando muchísimo con las empresas constructoras, digamos, no es obra pública, pero claro, ha generado esto que tiene la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que está diciendo la provincia de Jujuy? Lo que no se mueve es la obra pública nacional. El tema de vivienda está prácticamente paralizado. Los números que ha hablado hoy Cárdenas de vivienda que se están haciendo son prácticamente inservibles, digamos, en el sentido que no mueven el amperímetro en lo que es hablar de ocupación, ¿no es cierto? Está frenada prácticamente la obra de Manantial, una obra muy importante. La ruta 34 paralizada completamente, o sea, hay un tramo donde se está trabajando mínimamente, digamos, que es el tramo desde la zona de frontera, digamos, ¿no es cierto?, hasta la zona cercana del cuarteadero. Desde ahí hasta San Pedro hay que licitarse. La B, este bigote que se llama, digamos, que es de la 34 a la zona del aeropuerto, totalmente paralizada, es la verdad que da mucha pena verla porque ya el pasto cubano está tapado todo lo que se había hecho ahí, está avanzando sobre la ruta. Bueno, esta obra también tiene que licitarse de vuelta. O sea, esta obra pública que tanto se anuncia es la que hoy no está llegando. ¿No está llegando a Jujuy nada más o no está llegando en todo el país? Bueno, una pregunta que no hay respuesta. Si esto sucede, claro, evidentemente que la construcción va a tener una dinámica absolutamente distinta y va a ser un verdadero motor de la economía de los jujeños. de los jujeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!